Oh, 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 oh Boy, flow, leyenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasaré, la tiembla La T y la E no inventan Pero cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Eh, 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 eh No vamos a desconocer Baby, vas a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a ser la profesional Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy vas a conocer La versión original Oh, 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 oh Flash, flash, post, post Se mira mi cara en puertas de Vogue Diva Argentina, doy clase de blow Ya mucho tiempo corrido en el top Stop, pongo los dramas en off Mientras volé poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacas en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser Hoy puedo ser Cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy vas a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy vas a conocer La versión original Oh, 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 oh Original Porque ahora que nadie nos ve La mano de lo profesional No va a mal reconocer Hoy voy a reconocer La versión original La versión original